La próxima actualización de ARK se espera que llegue este 8 de junio para las consolas y traerá consigo una opción que todos estábamos esperando, pintar por pixeles a los dinosaurios y humanos, al fin llegará después de tantas actualizaciones que lo estaban esperando con ansias, también nueva arma que es el alpón que nos ayudará también a dinos debajo del mar con tranquilizantes, nuevos dinosaurios como los son el Iaenodon, Gesperonis, Megaterium, Megalania y el Yutiranus, un nuevo vehículo que es el bote de motor que utiliza gas para funcionar, que es mucho más rápido que el original y puede echarse hacia atrás, no tienes que dar la vuelta completa, una nueva estructura que es el Toilet o Retrete, que me han dicho que se utiliza para hacer fertilizantes, así que tiene sentido, nuevo cabello de vikingo y cabello facial, reducciones de memoria y optimizaciones al juego, ahora los logros o achievements, nos reencompensarán con cosméticos, estilos de cabello y emotes, reañadieron el bugging que es como un carrito, es un trabajo en proceso para el modo de solo jugador y servidores costumizados que se podrá exponer con un comando, eso lo tendremos aquí en el canal también, 66 nuevas notas de explorador entre The Island y Scorch Earth, rehicieron los sonidos de ambiente de The Island y algunos efectos de sonido, los arreglaron en el gameplay, actualización masiva para la Primitiva Plus, que esto lo llevan anunciando desde hace mucho tiempo y al fin va a llegar cambios a la Primitiva Plus, y ahora ahora los Alpha Litsichis, que son las ballenas estas, que vemos por ahí que atacan a los botes, ahora los Alpha serán más comunes en The Island y nos dará 5 Blobber en vez de 1, o sea los Blobber son el drop, un drop que ellos sueltan, no, o los matas, en vez de soltar 1 van a soltar 5, también los Alpha Megalodones serán más comunes y todo esto entre otros cambios pequeños más, link en la descripción para que lo lean ustedes mismos y por favor mi gente dejen like al video que me ayudan mucho los likes, así apoyan al canal y nada mi gente si les gustó el video como siempre den like, comenten, suscríbanse y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!